buenos días buenos días gente estamos aquí en quality donde mismo terminé el vídeo de ayer aquí estamos son las 8 de la mañana y estos carros quedaron increíble esta gente no salieron a dormir en ningún momento para sus casas deja que ustedes vean cómo quedó ese carro eso no parece ni que vino para el pango vamos allá miren cómo quedó el jeep igualito que cuando vino a redes es más mejor todo nítido motor acicalado todo perfecto pero perfecto y pacheco nos vino a traer bailas de flash en que se van para república dominicana pero este jeep no va a viajar el día de hoy se supone que te dice apuntará hoy pero le empezaron a sonar los rockers en el motor y lo vamos a llevar a donde hayan yo para que le haga ese trabajo como quien dice de hoy para mañana así que esto solamente será cuando tiene las conexiones con guardia ofro gente car wash 24 horas y mecánico al instante este se va a lavar hoy en la tarde este también se va a lavar hoy en la tarde miran consellón de las cadenas y miren el conejo malo gente no está que bota humo aniquelado ni el dueño lo había visto así nunca nuevo así que yo creo que ahorita usted va a coger una una descansadita ponga la alarma bien sólido porque después línea alarma aprende después de haber pasado toda la noche sacando fango y adentro y dónde está el truco que se llevó el fango esta gente está lo desaparece no chave quedó nuevo pero faltan dos aquel día que el otro y hoy tenemos planes ellos van a ponerse al día van a alquilar unos carros van a extender un poco la el hospedaje en puerto rico para mañana irnos a pasear bien chévere y no es un río a descansar ya que el ferry no viaja mañana el próximo día que el ferry viaja a la república dominicana es el miércoles uno se van el miércoles otros se van el viernes otros se van la otra semana de arriba así que gente el rojo se quedó en mi taller está los muchachos montándolo para atrás para poder sacarlo del taller y lavarlo bien lavado también para cuando me siente con el dueño empezar a discutir lo que vamos a hacer vamos a hacer una máquina indestructible siempre hay por algún lugar que puede romperse algo pero por el lado mío no creo que se vea con perna nada vamos a seguir y de lo que vaya pasando durante el día y en el taller si se graba algo allá estamos viendo el corrido del día de hoy bueno ya estamos llegando a coamo ciudad donde está llango llango cartas que llango llango garach y vamos a llevarle el de los muchachos que viene lo que hay atrás viene por ahí para que le haga la parte de arriba el motor rápidamente después de desayunar y subir para allá arriba ya están arreglando el mofle del conejo malo y están siguen lavando todos los demás y es lo que nosotros montamos a depur otra vez completo el rojo para poder sacarlo lavarlo y entonces entrarlo el taller para que esté buscando ahora mismo piezas buenas a precios buenos vamos a sacar el dan a 44 delantero de depur que te rubicón reforzado por dentro por fuera vamos a vender los rsb de 35 estrellas delantero vamos a vender el x lo que el delantero de 35 estrellas dan a 44 con el cover con el cable y la palanquita de accionarlo vamos a vender el bloque el trasero perdón en verdad que estoy hablando con ustedes en lo que el trasero dan a 44 35 estrellas los ejes 35 estrellas trasero también los vamos a vender eso le cae a rubicón o no o no de no rubicón disculpen de son de no rubicón porque el de rubicón y unos rubicón son diferentes los ejes uno más largo que el otro qué más tenemos para vender de ese y vamos a vender los frenos grandes delantero se van no me acuerdo que más cosas pero te lo van a poder ver un poquito más cuando yo esté ya menos atareado porque vamos a hacer el día se va los verlo también que yo creo que eso para cuando ustedes venden este vídeo ya los verlo no van a asistir porque soy 2 que están bien pendiente a ellos y otra cosa que están bien pendientes son los ritmos los nuevos color naranja también están bien pendiente a ellos y necesitamos un bravo que quiera los rcb así que tan pronto efraín me apruebe los costos que le pusimos a las piezas se tira ustedes en los costos y llame en seguida texto para la tienda por whatsapp por por cuánta esquina hay para que ustedes se queden con esos pedazos a buen precio y que lo está en esto porque ahora mismo si ordenamos o x rcb es en cromoli y todo lo que vamos a vender de jitel no lo hay nada ni los ritmos con mi freno grande no hay nada 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 hay que esperar así que nada pasamos allá con conejo malo bueno gente y tenemos aquí una leve oferta en la tarde del día de hoy ya que estamos lavando aquí a depur vamos a decirles lo que se va y lo que se queda así que para que aprovechen esa oferta lo que lo dijo en el vídeo anterior un poquito antes de la poquitita nomás antes vamos a decirle ahora que ya está limpio porque ahorita no podía grabarlo así que vamos allá sección se va de guardi ofro bueno gente estamos viendo aquí un jeep jk 2000 desde el 7 hasta el 10 puede ser no sé exactamente el año exacto porque ni siquiera le ha abierto la puerta no lo he mirado por dentro ni nada solamente pues hablé con el dueño los cambios y vamos a aprovechar para ustedes los aros no voy a decir que se van porque ya los vendí lamentablemente black rhino prim verlo que este aro subió por el costo de aluminio en los eeuu a un precio horrible estos aros ahora mismo el que los quiera valen 530 dólares pero los vendimos ya ya se fueron ahorita los pagaron y todo ok pero lo que sí se va es el más buscado dan a 44 delantero pero vamos a vender o vacío o lleno si lo vendemos lleno tiene que ser un bravo porque aquí hay dinero de verdad invertido y dentro pero vamos a dar los precios vacíos para que ustedes puedan también hacerse de él ese dan a 44 le pertenece un jeep rubicón está reforzado por la parte de afuera hay que darle cariñito porque pues no está muy bonito el trabajo que hicieron verdad pero como quiera sigue siendo dan a 44 está funcionando bien está derecho está reforzado por dentro por fuera y lo vamos a vender en mil dólares vacío mil dólares se va vacío el diferencial no incluye las curvas no incluye los rcb no incluye los reed knuckles nada de esas cosas el túnel totalmente vacío usted busca un lo que se lo monta y se lo llevo el lo que el delantero es un lo que el o x es el que trae la tapa con el cable este que está aquí se le va a entregar la tapa y el cable que compre ese lo que viene específicamente para meterlo ahí en esa manga de rubicón no cae en otro dan a 44 y ese lo que se va el local con la tapa el cable y la palanca 700 dólares se va en 700 dólares lo que le hicieron aquí le pegaron el tornillo con silicón ave maría quien sería partió el tornillo en vez de sacarlo dijo vamos a meter un poquito así con que el dueño no se va a dar cuenta pero no sabían que él iba a venir para guardia ofro bueno los rcb de 35 estrellas se van también ayer como 1800 dólares mil dólares se van en mil dólares los dos ejes 35 estrellas rcb ahora mismo usted pone una orden de rcb y le van a llegar como cuatro o cinco meses después y si no me quieren preguntar en el marinero que él sabe que es así en lo que él ya dije el precio ajá que más vamos a vender de aquí los ritmos ya también mira se fueron no va a venir el precio porque ya se fueron los por yo y son buenos miraron ahí esposo para que compre el diferencial se lo lleva con todo y su por yo en hito y que más tenemos por ahí a la parte de atrás tenemos también un bloqueo o x que ya no tiene la tapa la tapa está en el taller y no tiene el bloqueo pero está en el taller también para un jeep jk no rubicon no rubicon con eje de 35 estrellas en lo que él se tiene que ir con los ejes de 35 estrellas porque no hay ningún jk con 35 estrellas de fábrica vamos a dar los ejes el bloqueo el cable y la palanca tanto nada más y nada menos como 1200 dólares 1200 dólares lo que el eje cable y palanca así que gente aprovechen que más queda aquí para sacar al jeep todavía no sabemos porque estamos empezando a ver qué es lo que vamos a cambiar que se va a dejar y todo eso le vamos a hacer bonstop nítido vamos a meterle dan a 60 vamos a hacerlo for link con sus cuatro brazos a la parte de atrás nuevos radios arm este bonstop que le hicieron ahí eso tenemos que eliminarlo eso no va estas extensiones de líneas de freno eso lo vamos a gelar no se ve bien qué más tenemos por ahí qué más tenemos por ahí bueno yo creo que no tenemos más nada gente aquí se fue ya todo lo que van a sacar después porque le vamos a poner dan a 60 la 60 por sobre los aros ya se fueron vamos a meter los mismos aros pero mucho todo el cable encantan esos aros ya vieron lo que el del frente lo que el de atrás es el cromole al frente es cromole atrás dan a 44 delanteras frenos grandes los frenos grandes que tiene también se van cuánto 400 pesos los frenos grandes así que el que quiera que empiece a testear escribir llamar hacer todo lo posible email lo que aparezca para que venga con el dinero y compre y se lleve y no venga a fantasía al no es te voy a dar tanto bueno no te voy a dar tanto no aquí está el vídeo tiene el precio el precio acordado entre el cliente y yo y ese es el precio que se va a quedar así que si tiene el dinero aprovecha para que te haga de uno es bueno de uno es lo que el bueno y todas esas cosas el y no daño las piezas que daño por malas ni nada tiene un 6.2 una fuerza increíble con más y 42 fuerza increíble también se despegan brutal pero fue que montaron el lo que el montaron el recio mal pusieron un locker de rubicón en una manga de no rubicón y los altaron de chines lineas o como le llamen y eso no funciona así pero las piezas hubiesen aguantado mucho más y hubiese estado bien hecho pero nada gente estamos aquí vamos a hacer de este es una máquina tremenda al estilo guardi of road y aprovechen que se va buenos días buenos días gente ayer me fui de rumba como quien dice y no grabé mucho para ustedes pero hoy si hoy vamos para el río y ando en el jota quito de andrés vamos a echarle gasolina que está sin gasolina vamos a enderezarle el guía que de las últimas gran viejita el día se le viró y en la luz se prendía y tengo una trulla tengo los 15 dominicanos que vamos para río a compartir todo el día de hoy hoy en el grupo macho le diría y tenemos que llevarnos el día de raulomín tenemos que llevarnos el jota quito tenemos que llevarnos la gladi tenemos que llevarnos el jeep de mi mamá y varios de los amigos de acá que van a estar nadie del combo de de los viejos de guardia ofro pero de los overlanders nuevos eso sí van a ir unos cuantos vamos a ver si pasamos un día bien che verón y ya nos levantamos tempranito como quien dice anunció está en el taller ya vieron que después le vamos a vender el par de cosas ya me llamaron ahorita los frenos grandes se fueron los aro se fueron quedan las rsb y eso sí es oro quedan los dos no que lo que es el cromole trasero y la dana 44 rubicón delantera eso también es por y que más que más que más oye un pequeño mensajito subliminal subliminal significa que no voy a decir nombres voy a decir a tus clientes que no traigan los días a puerto rico en de guardia ofro bro del porqué te van a hacer quedar mal los clientes a veces no saben uno hace cosas y se queda callado la yo no yo no me me encanta que mi cliente entienda y sepa lo que yo estoy haciendo en su jeep porque él está pagando yo les voy a enseñar cómo nosotros trabajamos así que esto es un mensaje subliminal ya no voy a decir más nada tú sabes que te manden este pedacito de vídeo tú sabes de lo que estoy hablando llevas muchos años sigues haciendo porquería no sé qué es lo que te pasa pero es más brother no te puedo decir tipo lleva muchos años no se deja para familia amigos bueno seguimos nosotros acá vamos a echarle gasolina algo taquito de andrés y preparando los jeeps para irnos para el río bueno gente estamos aquí en el spot preferido de guardia ofro en morovis ave maría que chulería en donde vamos a pasar el resto del mediodía y la tarde aquí disfrutando está la gladi nos traímos el jeep de rolo mil el jeep de andrés varios con todos los llenos 13 dominicanos y yo no sé cuántos puertorriqueños así que aquí vamos a pasar la tarde espero grabarles un poquitito porque estoy loco por ir para el agua hace mucho calor así que a disfrutar y está muy bonito el día de hoy el agua así que sin más preámbulos vamos para el agua y 3 piedras con la paila sí dominicano oye pero que es lo que guau 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 no haciendo un locrio dominicano aquí aplicando la carne hacer el locrio dominicano es una bueno y señor bueno y déjenme decirle que aquí tenemos ya el locrio dominicano que empezó a hacerse a la 11 y 30 de la mañana y son las 6 de la tarde esto es más lento que un lechón asado esa olla es la que cocinan bien lento y hablando de la carne pero el problema dice paulino que es el aire que se está llevando el fuego nada pero ahora vamos a comer gente que estamos desesperados por darle y es caló crío lo creo es arroz con carne así que ya le dejo de grabar porque yo voy para allá de cerdo y hay que darle con uña y dientes porque eso es no no con el amor que lo hicieron debe ser otra cosa vamos a darle muestra saludo mi gente tempranito en la mañana estamos desde las 6 de la mañana bregando con el acorazado donde el de república dominicana se va hoy y tengo que llevarse la chepi para lineal estábamos cambiando el bitman arm poniéndole el que manda que tenía no era el correcto arreglándole el sector shaft cambiándoselo de synergy que más le pusimos dos cajas de luces botones agreglamos toda la caballería ayer yo no, los empleados míos hasta las 8 y pico de la noche estuvieron ahí arrancando cables viejos y cambiando para todos los cables nuevos y todo eso ahora vamos a llamar a un de chepi que le da un alineamiento y mandarlo en grúa para el ferry porque este tiene goma sticky 43 y son muy blanditas para guiarlas por la calle y se van a gastar rápido así que nada gente estén pendientes están bregando con el otro jeep el de Saúl en blanco estamos un poco atrasados aparecieron cosas que no debían aparecer estamos haciendo cosas que no se planificaron pero vamos a darle duro para que esté listo para mañana por la tarde así que he desempegado este vídeo que voy a intentar grabarles un poquito hoy estoy quemado ayer del río Samuel no vino a trabajar y estoy desesperado con tanto trabajo así con horas de entrega y todo no es fácil y me queda otro jeep en el car wash lavándolo y hay que hacerle cablería arrancar toda la cabería completa y hacerla nueva y todo así que vamos a ver qué pasa bueno ya estamos llegando donde chespi y somos los clientes número uno hoy abrimos nosotros bueno gente y el jeep está la alineación gravemente grave gravemente grave es aquí mira que era eso ay 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 especialmente aquí acá no tanto esto es una manga terra flex esto puede ser una caja de bola pero míralo se va a ocho tuercas pero aquí sí que está malo esto se va a quedar ahora vamos a ver qué pasa este como ya tiene manga terra flex 44 al frente y tiene a la parte de atrás dana 60 también cdr se llama esa manga terra flex pues lo que vamos a hacer es mandarle a buscar el kit de hacerla ocho tuercas para que ya él nota que está el problema de la caja de bola del semi floating y la caja bola del frente tengo que hacerles un vídeo de eso para que entiendan lo que es eso de semi floating full floating estoy cansado gente por eso estoy hablando así así que seguimos aquí bueno y ya se trató de llevarlo a los números pero todavía se está tratando de volverlo a ponerle en el cero para que la marca rubicon es presente para que ustedes entiendan un poquito de esto las roscas de los brazos son muy gruesas una vuelta afecta demasiado así que vamos a ver qué sucede dándole una más para atrás a ver cómo nos cambian los colores aquí bueno y ahora sí ya quedó alineadito el jeep y vamos a enderezar el guía a dar una leve vueltita tenemos a José el dueño por ahí vino a mirar cómo estaba la cosa la parte de atrás estaba alineado muy bien al frente es que estaba un poquito colgado y le hicimos cambio de pitman como dijo ahorita para que los ángulos estén en el sitio perfectamente así que esto debe coger como un nene chiquito ahora mismo con un dedo se supone pero es sin peleas y sin nada ahí es que es bueno y ahora sí el guía quedó nítido y todo chévere ni una lucecita prendida el de cinturón el cinturón nada más donde el chef ya que aprieta la varilla y vámonos para allá para montarlo en grúa está bien, está bien otra vez apriétalo si es algo más yo lo cojo en el taller bueno, bueno, bueno y ahora que perteneces a guardia ofro míralo, 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 míralo se va sácalo que vamos a ponerle el de la tienda papá ahora esto va a ser tremenda bestia lo guardia ofro una bestia se fue ahora sí está adelantado el nene bueno y sigue el segundo turno aquí cablería para el Jeep de Paulino caja de fusibles, cablería recoger los regueretes y todo eso dejar todo funcionando al día y vamos a ver qué tenemos aquí para que vean cómo quedó la primera etapa del Jeep digo, primera etapa que no ha terminado aquí en el taller gente nos falta todavía montar los rock sliders de Jane Wright los rush guard blanco que solo va a dar una vida bestial reubicar la tablilla en el medio de la compuerta poner el rayador de aluminio de tres líneas y el roll cage roll cage del mismo color candy apple de los aros eso lo hizo mi hermano y lo va a montar él pero lo tengo aquí afuera porque mañana se va para donde Shakespeare a las 7 de la mañana tengo que estar alineándolo para allá a esos de las 8 de ellos estar aquí y que mis muchachos le caigan arriba que tenemos mañana es el día de entrega yo tengo que tener este Jeep listo en la tarde entregado al dueño para que el viernes pueda disfrutárselo sábado ir a la corrida familiar y pasarla bien con nosotros allá en Sabana Grande así que este Jeep de República Dominicana va a correr la corrida familiar vamos a pasar a Super Chévere ya estamos muy adelantados se hizo prácticamente entre lo que fue lunes, martes, miércoles tres días y lo poquito que se hizo el viernes el lunes no se lo pudo hacer mucho porque fue feriado y no vino todo el mundo a trabajar pero este carro yo estaba 100% seguro de que si yo hubiese estado en el taller desde el lunes hasta el día el único día que estuvo fue hoy porque ayer estuvimos en el río el lunes estaba con ellos con los con los dominicanos para arriba y para abajo paseándolos y haciendo mil cosas y no pudo estar pendiente y no pudimos terminar allí pero ese día lo pusimos a terminar en dos días aquí pero nada quedó brutal ocho tuercas vamos a enseñarles un poquito del trabajo más rapidito para que lo puedan ver bueno y para que ustedes puedan ver pusimos Wincher Warren de 10 mil libras evo 10 mil fender jainwright y en el fender de jainwright se pintaron eso de blanco botella ratflo ajustables se le pusieron bone stop ratflo mirlo ahí dentro le pusimos brazo ajustable recios 488 gomas coupe lct pro 40 aros km235 ocho tuercas sistema ocho tuercas terra flex sistema ocho tuercas a la parte de atrás también botella garraflo con reserva y ajustable también brazo ajustable atrás cuatro pulgadas de suspensión reubicamos trasbal trasero reubicamos trasbal delantero reforzamos la manga delantera y pusimos los cover nitro delantero trasero cardan hd y que más falta los estribos falta el roll cage falta el radiador así que este jeep quedó brutal gente aquí voy a terminar el video para ustedes y por supuesto se lo voy a enseñar cuando terminemos así que muchas gracias por ver este video gente esto fue un poquito del video de que pasó el día desde cuando estoy grabando para ustedes estos videos desde el lunes por la mañana grabó un poquito grabó un poquito el martes hoy miércoles muy poco fue lo que grabé y se hizo un montón pudo haber grabado mucho mucho para ustedes pero de verdad me sentía bien ajorado y bien desesperado con tanto vehículo el negro lo estaban lavando no me lo entregaban por la mañana a las 5 y pico de la mañana ya yo estaba en uno de los jeep camino aquí al taller para que el papito lo terminara para allá a las 7 a las 8 de la mañana era la cita con chespy gente ha sido una semana bien difícil para mí la semana que viene me voy de viaje salgo el jueves con jaime y con dos empleados míos vamos a trabajar con el grinch vamos a trabajar con el jeep de jaime y de ahí vamos a empezar a acercarlo a california para el rubicon trail que ya viene en dos semanitas por ahí estamos en rubicon vamos a empezar a a ¡Suscríbete al canal!